Yo me puse después de ver una película que me impactó mucho. La película de Javier de Noa y la partida se llama Volar. La película de Javier de Noa y la partida se llama Volar. La película de Javier de Noa y la partida se llama Volar. Como hicimos tantos años que todavía duermo en ti, que te conozco con mis manos, con mis ojos, con todo lo que hay en mí. Volar, y aunque no recuerdes nada, sé que no me olvidarás. No es poco poder decir que no tuviste ojos para nadie más. Le viste brillar, pero fue un jugador. No es poco poder contar que cada año de ti vuelve a ir y tengo fuerzas para seguir. Dame la palabra, no ves que el bastón no da de sí. Volar, como hicimos tantos años que todavía duermo en ti. Volar, que te conozco con mis manos, con mis ojos, con todo lo que hay en mí. Volar, y aunque ya te estés marchando. Volar, que te conozco con mis manos, con mis ojos, con todo lo que hay en mí. Volar, y aunque no recuerdes nada, sé que no me olvidarás. Gracias. 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 Gracias.